Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una tarea en Teams y enlazarla con OneNote, de tal manera que después podamos corregir esa tarea en OneNote, incluso también en Teams. Pero esta corrección en OneNote va a poder ser más expresiva de lo que normalmente es con Teams, que a veces Teams es un poco limitado. Eso es lo que vamos a ver hoy en este momento, en este vídeo, ¿vale? Crear una tarea en Teams y corregir una tarea con OneNote. Estas dos, esto es lo que vamos a hacer ahora. Bien, lo primero que vamos a hacer es dentro de esta unidad didáctica que habíamos creado, vamos a agregar, acordaros que es una sección, una sección, vamos a agregar una página. En este caso va a ser una tarea, que va a ser la tarea, imaginaros, pues la 6-3, comentario de un paisaje, por ejemplo. Vale, incluso vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una grabación aquí en Insertar, acordaros en Audio, aquí vamos a grabar las instrucciones o a continuación vamos a contar las instrucciones de este comentario de paisaje que tenéis 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 que tener en cuenta las siguientes características. Imaginaros, lo hemos grabado. Y ahora, ya tenemos la tarea creada. Vamos a ponerla, si queréis, aquí. La ponemos ahí, debajo. Perfecto. esta tarea, el comentario 6.3 comentario paisaje bien, ahora, muy importante ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir ahora que está creada siempre hay que crear la tarea primero acordaros ¿dónde lo hemos hecho? en la sección de la biblioteca donde tenemos todas las unidades ¿vale? y lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir a Teams en Teams acordaros que lo que vamos a hacer es lanzar de alguna manera esa tarea, pero esa tarea tiene que estar enlazada con OneNote ¿y cómo hacemos esto? bueno, pues escribimos si queréis el nombre de las tareas 6.3 que era comentario de un paisaje, ¿vale? acordaros que luego se puede configurar todo esto de los puntos o lo que sea, bueno incluso la fecha, ¿vale? eso es lo interesante y ahora quiero que os fijáis en un punto, ¿veis? donde pone agregar recursos, súper importante agregar recursos bueno, pues le damos aquí y entonces seleccionamos que vamos a seleccionar un bloc de notas de clase, ¿cuál vamos a seleccionar? la que está en biblioteca y contenido en concreto sector secundario y acordaros dónde está justo esa tarea que hemos creado y esto es lo interesante cuando le damos adjuntar lo que nos va a hacer es ¿veis que pone? los alumnos editan su propia copia esto es parecido con lo que se hace con un Word ¿adjuntar tu propia copia? bueno, pues seleccione la sección de estudiantes donde desea copiar esta página en este caso la 6 que es la que hemos visto lo ponemos aquí y ahora podemos poner unas instrucciones por si es la primera vez que lo hacemos es interesante poner lo siguiente para hacer la tarea importante entrar en este enlace de abajo de OneNote ya está con esto lo dejamos incluso lo podemos marcar o lo que queramos pero bueno por lo menos sí porque hay algunos a lo mejor lo vamos a poner importante así vale importante hacer bueno bien ya lo tenemos y lo asignamos esto es muy interesante porque ya hemos lanzado la tarea y vamos a ver el resultado volvemos al OneNote y que tenemos bueno pues en principio vamos a ver si realmente le ha creado la tarea entonces nos vamos a un alumno entramos en la unidad que le hemos duplicado os acordáis y efectivamente y no solo eso sino que ha dejado también grabado el audio con las instrucciones o cualquier texto o cualquier cosa que hayamos por esto lo interesante es que este alumno va a poder dejar su mensaje y entonces imaginaros que este alumno pues quiere dejar este vamos a ponerlo un poquito más abajo él podrá escribir directamente porque esto es lo que se va a encontrar este es mi este es mi comentario del paisaje paisaje industrial industrial de lo que sea y entonces adjunta un comentario fotografías y entonces imaginaros que ha rellenado aquí su comentario cada alumno encuentra el suyo y lo interesante es el siguiente paso que es la corrección ya estamos ya estamos en el comentario es decir en teams dentro del y concretamente se nos abre automáticamente si os dais cuenta se nos abre justo el comentario porque este es mi comentario del paisaje industrial aquí vendría toda la información que han puesto el alumno y lo interesante es que no solo podemos poner la nota tradicional sino que además acordaros si le damos aquí podemos insertar un audio podríamos insertar un archivo si le damos aquí aquí fuera vale perfecto aquí si eso es ves que parecía como que se bloqueaba vale y podemos insertar un audio grabando me parece muy interesante este comentario que has hecho es muy correcto muy bien pues lo dejamos ahí grabado vale es lo interesante de todo esto que el alumno lo puede ver podríamos incluso si tuviéramos a una tableta gráfica o un ordenador podríamos incluso dibujarle o dejarle un mensajito diciéndole pues marcando algún paisaje o subrayando ¿no? imaginaros que pues muy bien un comentario de cualquier tipo es decir que nosotros podríamos aplicar más información esto es lo interesante acordaros que también podemos verlo también dentro de el OneNote esto mismo podemos hacerlo dentro del OneNote entonces por ejemplo aquí podríamos poner la nota imaginaros que le ponemos un 10 vale perfecto o la nota que tenga y vamos a ver qué pasa en OneNote también nos hemos encontrado lo veis todo lo que hemos escrito en Teams aparece aquí es decir que también lo podríamos corregir directamente aquí vale esto es para que veáis un poco las posibilidades que es ampliar las posibilidades de corrección dentro de el Teams bien y para terminar vamos a explicar cómo podemos también corregir uno a uno imaginaros que lo que nos interesa no es poner una nota sino simplemente pues hacer un comentario una corrección normal bueno pues lo interesante de todo esto es que puedes ir corrigiendo lo único que el único problema que tiene es que si tú te metes aquí tú te vas aquí a la sección y te metes en la tarea bueno pues este está corregido pero tendrías que hacer lo mismo con cada uno de los alumnos y eso es muy pesado cómo se corrigen por ejemplo una misma tarea imaginaos que yo solo quiero corregir las 6-3 bueno pues para eso directamente lo que hago es me voy aquí normalmente aparece pero bueno si no nos aparece lo buscamos una opción de bloc de notas de clase en bloc de notas de clase lo que hacemos es aparece una palabra que pone revisión del trabajo de los alumnos nos metemos dentro de la tarea que vamos a corregir que es la 6 y vamos en concreto al comentario del paisaje y le vamos a dar ahora aquí bien nos aparece la lista de los alumnos de todos los alumnos y lo interesante es que vamos al darle encima del alumno lo que va a hacer es cargarnos lo que es el ejercicio que ha hecho el alumno veis que nos aparece y entonces nos aparece el comentario del alumno si le diéramos a otro nos salta efectivamente por ejemplo este alumno no lo ha hecho no ha hecho su tarea bueno pues también o podemos poner el comentario que queráis hay un punto muy interesante que es una opción nueva que ha sacado que es el tema de los bloqueos es decir que podríamos bloquear esta página podríamos bloquear esta tarea esta página entera entonces pues bueno pues es interesante normalmente acordaros que automáticamente cuando una tarea termina lo que pasa es que se te bloquea es decir que como veis aparecen los candados que es muy interesante entonces siempre que una tarea en Teams termina se te bloquea automáticamente y los alumnos lo pueden ver pero no lo pueden modificar que es una cosa muy interesante entonces tú lo puedes desbloquear para que ellos imaginaos que hay alguno que tiene que mejorarlo lo que sea bueno pues se lo abres a él concretamente o si quieres lo abres a todos eso ya es cuestión personal pero es un tema muy interesante muy muy interesante todo este tema bueno y entonces con esto más o menos explicaríamos lo que es si os dais cuenta cómo se corrige cómo bueno de dos formas trabajar conjuntamente Teams y OneNote y OneNote